Es mucha la violencia social que estamos sintiendo e invitamos a la comunidad universitaria a venir vestido de negro o a traer algo que identifique que estamos de acuerdo con esta protesta, con este paro nacional de mujeres y también, como acá se ha dicho, nos invitamos a la convocatoria que se está haciendo a la plaza concentrar a las 19 horas para marchar a la gente. Una violencia que no podemos justificar y que tenemos que desentrañar los mecanismos que hoy se viven desde los distintos espacios para combatirlo. Así que simplemente reforzar, celebrar la unidad que se generó, la celebridad con la que también nos pudimos reunir y estar convocando para mañana a participar a todos. Lo que estamos promoviendo son la presentación de proyectos a toda la gente del observatorio, particularmente los que participan en esta mesa para trabajar en esta cuestión en el ámbito universitario también y vinculado a la educación en sobre esta problemática.